Whitney Thor finalmente habla de su novio francés y sobre la salud de su madre. Whitney menciona que cuando llegó a Francia, ella conocía al francés cuando visitó París. Dijo que disfruta de su compañía y comenzaron a salir juntos. Que había conocido a su príncipe azul y que era difícil creer que las cosas funcionaran como ella quería. Whitney afirmó que quería presentárselo a su mamá, pero que las cosas escaparon de las manos debido al deterioro de salud de su mamá y aparte habló sobre su derrame que tuvo su madre. En un momento le preguntaron si su novio francés era alguien para conocer a su mamá, por lo que Whitney Thor respondió que él es tan importante. De igual manera habló sobre su madre y de cuando recibió la noticia de lo que le había pasado. Dijo que cuando ella estaba en el estacionamiento, que recibió la llamada de su padre y su cara se puso roja al escuchar lo que le había pasado a su madre. Dijo que no quiere que ella sufra más. Sin embargo, después se mostró un nuevo video donde Whitney abraza a un miembro del equipo diciendo que finalmente había visto a su madre y que estaba mejor y en observación, pero que el deterioro de salud de su mamá le preocupa a Whitney. Pues Whitney Thor, a pesar de que su madre esté bien de salud por ahora y que se haya recuperado de lo que le pasó, ella está muy preocupada por ella y su salud y con su novio dice estar muy feliz. Pues esto se ha ido revelando en los nuevos episodios de la serie. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Cuidado. Presta. Cuidado. 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 Gracias.